Ayer estaba intentando imprimir una mini prensa, pero la impresión fallaba constantemente. Pensé que se debía a que la cama se había desnivelado y protegía a calibrar manualmente y luego con el sensor de auto-nivelación. Seguía fallando y recordé que lo único que había modificado era el filamento. Afortunadamente me quedaba un poco de otra marca y ya sin ninguna otra idea lo reemplace. Para mi sorpresa este era el problema, al cambiar el filamento la impresión se inició y terminó correctamente. Si algún día te sucede algo similar quizá puedas ir el filamento.